Una de las líneas que nosotros más trabajamos, que es la historia, desde la prehistoria hasta la historia actual, pues por ejemplo el libro de Manuel Rivero, La edad de oro de los virreyes, un tema que para declarar el ámbito de América Latina es muy importante, porque es el primer estudio que realmente aborda la institución del virreinato, también siguiendo con América Latina, hemos abierto una nueva serie dentro de nuestra colección de pensamiento crítico, donde damos cabida a un título dirigido por Esteban Ticona, que se llama Bolivia en el inicio del Pachacuti. Ahora vamos a hablar de siglo XXI España, publicamos un libro que se titula Tras los pasos de Bolívar, publicado por Oliver Balch, un periodista de reconocido prestigio y contrastado en el ámbito de la información de América Latina. No puedo por menos de mencionar a Zizek, en defensa de causas perdidas, probablemente uno de los libros más importantes del filósofo esloveno, creo que es un libro muy importante, y que es un libro probablemente de nuestras grandes novedades de cara a este año, y que tendrá una continuidad ahora en otoño con la publicación.